Unos se preguntaban que si andaba haciendo trap Solo como pasatiempo yo soy hijo del bomba Porque si me gusta el ritmo hasta puedo bailar un tap A mi me gusta la música pero nací pal rap También para el bombo clap porque mi raíz se rasta Por eso no me importa cero parecerme un gangsta Mis últimos versos los volví lineas en Asca Todas mis letras juntas son un viaje de ayahuasca Llegaron los marcianos venimos en son de paz Anunciamos que veníamos hace ya tiempo atrás Te trajimos buena música que aquí no encontrarás Como puedes ver ninguno de nosotros trae disfraz Me preguntan donde estas voy saliendo de mi casa Pendiente y el ambiente me indica alguna amenaza Cuidado por si acaso el enemigo se disfraza De nuevo me traicionaron pero que demonios pasa Unos dicen la raza lastimarte nunca puede Si yo sigo confiando puede que loco me quede Descubre sus mentiras y las personas no ceden Si quiere dar la mano que demonios le sucede Mejor que lejos me quede de todos esos cretinos Si tienes un insulto pues ven a la cara y dino Siento que volví al anexo miro a todos compadrinos Estamos en la misma calle mas no en el mismo camino Tengo un verso fino y vale mas que tu joyero Los capos de verdad no le andan jugando al rapero A esos nada mas les andan quitando el dinero Con su negocio rentable disfraces de pandillero Los que son verdaderos tan enterrados o en cana Y a ninguno de ellos los ves comprando cubanas Y a muchos cambiarían por 3 gramos a sus panas Otros te robarían con tal de comprarse un zanax Antes de que digas rana tienes que ver cuando saltan Hay unos montoneros que luego al final se espantan Ya mas adelante todos al hablar se exaltan Bajan solitarios para el sitio y los asaltan Que demonios cantas vives en una burbuja Espero estés preparado porque ya llego la aguja Puedo ver el futuro que a lo lejos se dibuja Miro la soledad como hacia la muerte te empuja Hablas de mas granuja te van a cortar la lengua La cuna de mi verso es esta luna cuando mengua Tu estas necesitado de atención se nota leguas Hoy nadie se salva que nadie me pida tregua Amarren a sus yeguas veo que estan todos dolidos El sueño de ser feliz ni con dinero se ha cumplido Pero esa no es excusa para ser un mal parido Porque hablas mal del amor cuando tu nunca lo has sentido Abiertos mis oídos a cualquier clase de base Porque todo me sirve para colocar mis frases La pared del salón cuando se acababan las clases Siempre dejando claca no importa lo que pintase No importa lo que pase todo aquí es de corazón Porque a mi me patrocino una gigante escapación Algo que sirva de algo mi libertad de expresión Buscando sembrar semillas de conciencia y reflexión Vengo del callejón donde se mueren los sueños Donde nunca es suficiente todo tu maldito empeño Por eso si me ves serio si miras que frunzo el seño Es porque soy de donde tu solo que del lado costeño Yo creo que el sueño de ser feliz ni conciencia y reflexión Es porque el sueño de ser feliz ni conciencia y reflexión Gracias por ver el video